Villanueva, otro siniestro, destruyó una vivienda, en este caso afortunadamente solo se reportaron daños materiales. Un incendio declarado en dos viviendas del asentamiento Nuevo Amanecer, zona 8 del municipio de Villanueva, causó pérdidas económicas por varios miles de quetzales a sus propietarios. A pagafuegos de bomberos municipales controlaron el siniestro, el cual amenazaba con propagarse debido al acceso complicado para que los socorristas extinguieran el fuego. En el lugar una persona resultó con heridas en sus extremidades inferiores, pero no fue necesario trasladarla a un centro asistencial. El lote número 12 también fue consumido por las llamas, según indicó el propietario José de Santiago Juárez, que sus pérdidas oscilaban entre 30 mil quetzales. De igual forma, la señora Avelina Sinai, de 62 años, nos daba a conocer que sus pérdidas eran totales, que también calculaban un aproximado de 50 mil quetzales. Y como indicábamos, para ello tuvimos que establecer estrategias para poder rodear el fuego, ya que el acceso también era un poco difícil. Por los callejones no ingresaban las unidades contra incendio. Tuvimos que utilizar alrededor de unas 15 mangueras para poder entrar pronto al incendio. Las causas que originaron el incendio se desconocen, pero un cortocircuito pudo ser la causa del fuego que consumió dos viviendas en su totalidad.